Este fin de semana, serenos de Chilca auxiliaron a 7 sujetos en estado de abriedad, quienes corrían el riesgo de perder de vida, debido a las bajas temperaturas o sufrir un accidente de tránsito. Estos casos se dieron en el barrio Uquimarca y cercado de Chilca, donde varones, desde los 20 a 60 años de edad, fueron hallados tendidos en la vía pública, en estado inconsciente, con síntomas de hipotermia y heridas de producto de caídas y peleas. Todo este fin de semana se ha estado apoyando prácticamente en intervenciones a personas en estado etílico. Muchas de estas personas es por lo que salen a discotecas o a fiestas patronales y donde están pepeando a algunas mujeres, por decirlo de esa manera, lo cual nosotros tenemos que, cuando llegamos a las intervenciones, vemos el estado, tratamos de reanimarlo y viendo la situación en la que se encuentran las personas, vemos qué apoyo le damos. Y en otros casos, por ser víctimas de famosas peperas. Ante ello, agentes de serenazgo de Chilca asistieron a todos ellos, según su estado, de algunos fueron derivados al centro de salud de Chilca, como a sus domicilios, acto que es agradecido por los familiares. Muchas veces llevamos al hospital Carrión, en el caso de pepeados y con principio de hipotermia. Otras veces cuando los reanimamos y los trasladamos a su domicilio, cuando se pueden ubicar. Y otras veces, cuando ya ni se ubican, ni se pueden, ni reaccionan, simplemente lo tenemos ahí un rato, lo estamos dando vueltas constantemente para chequear su estado y que no les pase nada. Y una vez que ya están reanimados, se les puede trasladar a su domicilio. Finalmente, la unidad de serenazgo de Chilca recomendó y exhortó a la población a tener una cultura etílica en vista de que agentes de serenazgo atienden de 3 a 7 personas al día por estos casos, y muchos de ellos pueden llegar hasta la muerte. Normalmente, por día, estamos teniendo entre 7 y 8 intervenciones de este tipo, que son de pernoctadores. Lo que se les recomendaría es que tengan bastante cuidado y una mejor cultura etílica, para que no estén cayendo en estos espectáculos que hacen en las vías públicas.